Hay recuerdos que se envuelven en lágrimas Junto al miedo de volverme a enamorar Mi voz había perdido hasta el sentido al hablar Y con solo escucharte y con solo mirarte El amor vuelve a empezar Eres luz que puede tocar este corazón No hay nadie más que tú Y enciendes estrellas en mi interior Y a donde vayas tú Y es que nadie más me mira como tú Solo tú Eres tú Solo tú No hay nadie más que 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 tú Gracias por ver el video.